Hola, soy SuperPaki. Bueno, mirad, es quinoa. ¿Lo veis? Quinoa lavada y esto es maíz blanco. Bueno, pues quiero preparar un parmesano, pero firme, para rallar, para echar a la pasta, a la verdura, pues un relleno, no sea lo que queramos. Bueno, pues nada, es una prueba, porque llevo toda la semana haciendo queso parmesano y un chorro. Un chorro, pero están buenísimos, le he prometido el sabor. Yo quedo maravillada. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, echarle también, pues, levadura nutricional y especias que le voy a echar, de, ¿cómo se llama esto? Italiano. Bueno, pues ya está. Quiero probarlo, a ver qué tal me sale. Bueno, feliz verano. Y ya os dejo, cuando haga la prueba, os comentaré. Esto no lo acerco mucho, porque se va a empañar. Voy a hacer una prueba, y no quiero hacer mucho, del maíz blanco y de la quinoa. Bueno, pues ya, también le voy a echar harina de quinoa, que la voy a moler en el molinillo. La que tengo lavada, que ahora ya la coseré, cuando ya esté casi tierno el maíz blanco, es que no lo acerco mucho para que no se empañe el móvil. Para que salga bien el vídeo, digo yo. Bueno, pues mira cómo se mueve solo el maíz, porque todavía está, es que lo he sacado, estaba hirviendo. Quiero cuando se ponga tierno. Y, pues, lo voy a intentar hacer, a ver qué tal me sale. Bueno, yo tengo mucha ilusión, porque a mí los quesos me chiflan. Bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.